La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Una de las figuras más intrigantes de la profecía bíblica es la misteriosa bestia del Apocalipsis. Con más poder mundano que cualquier persona en el planeta, es profetizado que este individuo va a dominar el mundo y a establecer un orden global como el mundo nunca ha visto con anterioridad. Masacrará a muchos e impondrá una falsa religión sobre las naciones del mundo y no habrá ser en la tierra que no sea afectado por su poder. Aunque es posible que esté con vida en este momento, la mayoría no lo reconocerá cuando emerja en el escenario mundial, aunque la Biblia nos presenta al respecto señales muy claras. Síganos aquí en El Mundo de Mañana, donde hoy le revelaremos siete señales de la bestia. Acompáñenos. Acompáñenos. ¡Gracias! Bienvenidos al Mundo de Mañana. Es un placer tenerlos aquí hoy y no puedo pensar en otro tema más importante que el que estamos por discutir en detalle. Siete señales que usted podrá usar para reconocer a la profética bestia del Apocalipsis. Un próximo dictador global que tendrá impacto sobre todo ser en el planeta. Estaremos cortos de tiempo en este programa, pero cubriremos lo máximo posible. Y tenemos una guía de estudio con más detalles que le enviaremos absolutamente gratis a todo el que la requiera hoy. Es titulada La Bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Le diremos cómo obtener este folleto a través del programa, así que asegúrese de tomar nota. Y usted lo va a querer. La Bestia del Apocalipsis ha sido tema de especulación y fantasía desde que el apóstol Juan escribió al respecto en el Apocalipsis, hace casi dos mil años atrás. Ahí Jesucristo le dio a Juan una visión del futuro, nuestro futuro, incluyendo muchos símbolos exóticos. Uno se trataba de una aterradora bestia emergiendo del océano con siete cabezas y diez cuernos. Más adelante en el Apocalipsis aparece una visión relacionada de esta bestia siendo montada por una mujer adornada con cosas preciosas y vestida de púrpura y escarlata. Esta bestia, la infame Bestia del Apocalipsis, representa a un hombre y el gobierno del que será líder en los tiempos del fin inmediatamente antes del retorno de Cristo. Él y sus acciones son descritos en muchos pasajes de la profecía en la Biblia. Y hoy pondremos varios de estos pasajes en contexto y veremos siete señales que usted podrá usar para identificar a esta bestia cuando emerja en el escenario mundial. La primer señal que consideraremos es la siguiente. La bestia controlará a un núcleo militar, económico y político. Algunos confunden a la bestia del Apocalipsis con el Anticristo bíblico. Pero esto es una confusión. Aunque el Anticristo es un poder religioso y, como veremos en un momento, estará relacionado con la bestia, la bestia del Apocalipsis es una poderosa entidad política. La veremos descrita en Apocalipsis 13, donde el apóstol Juan enuncia lo que vio en visión. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, Esta entidad política recibirá poder del dragón, o sea, del diablo, y tendrá tanto poder que el mundo entero se maravillará y se preguntarán, ¿Quién en el mundo podrá hacer guerra contra ella? Tendrá una increíble capacidad militar y dominará el planeta como ningún otro poder que se haya visto en el mundo. El surgimiento de esta temida fuerza militar está íntimamente relacionada con la cabalgata del primer jinete, de los infames cuatro jinetes del Apocalipsis en Apocalipsis 6, quienes traen guerras al mundo de una magnitud sin paralelo. Pero la organización encabezada por la bestia también será una poderosa entidad económica. Y en su caída, al retorno de Jesucristo, Juan registró que muchos hombres de negocio en el mundo llorarán por la destrucción del imperio de la bestia, porque muchos se habrán enriquecido por ella. De hecho, Apocalipsis 18 enumera las mercaderías que este poder negociará, y esto incluye hasta los cuerpos y almas de seres humanos. Y hablando del sistema detrás de la bestia, nos dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aunque esencialmente es una entidad política, existirá un poderoso elemento religioso. La segunda señal de la bestia que queremos enfatizar hoy es la siguiente. La bestia será poderosamente guiada y manipulada por un poder religioso. Esto estará alineado con la antigua práctica del Sacro Imperio Romano, donde el Papa Eclesiástico mantenía una poderosa influencia sobre el reinado secular del Sacro Emperador Romano. Esto no es coincidencia, como lo explicaremos más adelante. Apocalipsis 17 muestra a esta bestia en una forma similar a la de Apocalipsis 13, pero con un importante detalle adicional. Vayamos al versículo 3, si tienes su Biblia y léalo conmigo. Aquí Juan describe que es llevado por un ángel, en visión, hasta un lugar impresionante. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta simbólica figura de la mujer montada sobre la bestia representa la unión profana que la bestia y su imperio formarán con el falso profeta o anticristo, y su engañosa versión falsificada de la cristiandad. Cada uno usará al otro para su propio fin. La bestia usará a la religión del anticristo para solidificar su poder y unificar su imperio. Y el anticristo usará al poder político, económico y militar de la bestia para someter su falsa religión en el mundo, y llevar a cabo su propio plan diabólico. Si tal organización suena familiar, es a causa de la tercera señal de la bestia. El imperio de la bestia representará una final resurrección del imperio romano. Así como el antiguo sacro imperio romano era una unión entre poderes religiosos y seculares, este nuevo sacro imperio romano será igual, aunque mucho más aterrador y poderoso en magnitud. Cuando uno ensambla la Biblia parte por parte, como verá en el gráfico que usted recibirá en el folleto de hoy, verá que la profecía de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 encajan perfectamente, aunque hayan sido escritas siglos aparte, y cuentan la historia de resurrecciones sucesivas del antiguo imperio romano. La resurrección profética más reciente acontecida de ese poder comprende dos de los poderes del eje de la Segunda Guerra Mundial, involucrando a Mussolini con Hitler, pero la Biblia promete una final resurrección aterradora de este antiguo imperio, como nunca haya sido visto anteriormente, e intentará llevar a cabo cosas que hará quedar al genocidio de Hitler como algo insignificante en comparación. Acabamos de mencionar el folleto gratuito. Antes de seguir adelante, permítame darle otra oportunidad de requerir esta guía de estudio gratuita, La Bestia del Apocalipsis, Mito, Metáfora o Realidad Inminente. Entra en mucho más detalle acerca de esta figura profética y cómo tendrá impacto en los seres de nuestras propias naciones en los años que se aproximan. También contiene un gráfico detallado de información profética, respaldado por las Escrituras, mostrando el curso del poder de la bestia a través de la historia e identificando cómo encontrar el último resurgimiento al poder en nuestro tiempo presente. Requiéralo ahora mismo para no olvidarse. Pida su copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En el primer segmento hemos visto tres señales importantes que nos permitirán reconocer al profetizado dictador, la bestia del apocalipsis, la próxima señal para estar apercibido es cómo en última instancia obtendrá poder en los tiempos del fin. A la bestia le será dado poder por otros diez líderes. Hablando de la bestia de diez cuernos vista por Juan en Apocalipsis 17, el ángel le explica a él el significado de los diez cuernos. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que estos cuernos de la bestia montada por la mujer, vistos por Juan en visión, representan líderes políticos de una coalición de naciones o regiones de una organización que tienen autoridad de darle poder a la bestia. Estos diez gobernantes o reyes deben traernos en mente los diez dedos al final de la visión de Daniel capítulo 2. En este capítulo de la Biblia es descrita una visión de una figura gigante simbolizando una sucesión de imperios que dominaron al mundo desde los días de Daniel hasta los nuestros, comenzando con la cabeza de oro, la cual simboliza a la Babilonia del rey Nabucodonosor, y finalizando abajo con los pies y los diez dedos compuestos de una mezcla de hierro y barro cocido. Estos pies y dedos representan la última resurrección del imperio romano, el imperio de la bestia que estamos describiendo hoy. Daniel capítulo 2 describe estos diez dedos en más detalle, comenzando en el versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El poder que vemos ahora, en la inestable Unión Europea presente, es la forma pre-naciente de esta última resurrección del imperio romano, que un día será desatado sobre el mundo, y como será esta situación entonces, los poderes individuales de la Unión Europea no se llevan muy bien entre sí, así como una mezcla de hierro con barro, como fue profetizado. Sin embargo, sus diferencias nacionales serán superadas cuando retornen a la religión de las raíces de Europa y a la antigua ambición de darle vida nuevamente al monstruoso imperio de la bestia. Esté atento. Las próximas dos señales de la bestia muchas veces son confundidas, así que consideremos las juntas. Señal número 5. La bestia puede ser conocida por su número 666. Y señal número 6. La bestia impondrá su marca en el mundo. Muchas veces el número 666 es llamado la marca de la bestia, pero estas dos descripciones proféticas, el número de la bestia y la marca de la bestia, son cosas completamente distintas. Vemos la marca de la bestia en un famoso pasaje en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Hay muchas cosas para anotar aquí, pero vamos a concentrarnos en algunas. Primero, muchas veces decimos 666, pero en griego es el número 666, no solo 3 6. Además dice que el número debe ser contado y que debe haber sabiduría para poder hacerlo. Así que a diferencia de lo que pueda haber visto en las descripciones proféticas de Hollywood, no es ninguna clase de tatuaje que aparenta tres números 6 en un hombre, ni es una sucesión de números en un código de barras. Sino que es algo sutil, fácil de pasar por alto y con necesidad de sabiduría. Y tiene que ser calculado. Finalmente, el pasaje dice claramente que es el número de hombre, el número de su nombre o título, la propia bestia. Hemos hecho un programa completo acerca de este número y quizás quiera verlo en nuestro sitio web elmundodemañana.org. Fue presentado por mi colega Rod King y puede encontrarlo en el sitio web simplemente poniendo el número 666 en la casilla de búsqueda de la página principal. Y el material que le enviaremos hoy entra en mucho más detalle con respecto a este número, demostrando, por ejemplo, cómo el número 666 está ligado al Imperio Romano y sus líderes a través de la historia, lo cual sugiere una aplicación futura. Pero notemos que se necesita sabiduría para calcular el número. No es algo obvio, sin importar lo que intente decir Hollywood. Respecto a la próxima señal, la marca de la bestia es algo completamente distinto. Vemos esta marca impuesta por el anticristo a través del poder de la bestia en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué significa esta famosa marca? ¿Por qué debe estar en la frente o en la mano? ¿Qué significa esto? Discutiremos esta marca en la próxima parte del programa. Pero antes de quedarnos sin tiempo, permítame darle otra oportunidad de requerir el recurso profético, la bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. No le pediremos ni un centavo. Nunca lo hacemos. Todos aquí, en esta obra internacional, simplemente sabemos que los tiempos de este hombre están sobre nosotros ahora y queremos que el mundo entero sepa cómo reconocerlo lo antes posible y cómo resistir a su poder e influencia. Al leer este material y este gráfico, le dará la posibilidad de ver a la bestia del Apocalipsis emerger en las noticias que lee cada día. Es totalmente gratuito al requerirlo. Requiera su copia gratis hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana llame hoy. Bienvenidos. Hicimos una pausa al discutir la sexta señal, la infame marca de la bestia. ¿De qué se trata esta marca? Francamente, no es para nada lo que la mayoría piensa. Y ya está ampliamente presente en el mundo que nos rodea. Dios dice en Apocalipsis 14, versículo 10, que Él derramará su ira completa en el tiempo del fin sobre los que tengan la marca de la bestia. Esto en sí mismo es una pista de la identidad de la marca. Como deja en claro la Biblia, aquellos que reciban la ira de Dios son llamados hijos de desobediencia. La marca de la bestia está relacionada con desobedecer los mandamientos de Dios. Vemos esta conexión más claramente si sabemos que el libro de Apocalipsis consistentemente habla de tener simbólicamente la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Porque Dios habla de poner una marca o señal de su propia autoridad en los mismos lugares, en la mano y en la frente. Veamos un ejemplo en Deuteronomio, versículo 6. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La Biblia es consistente. Su mano simboliza sus acciones y su frente, su pensamiento o voluntad. Dios dice que la mano o la frente llevarán su marca de autoridad y obediencia, los diez mandamientos. Recibir la marca o la señal de la bestia significa tomar la obediencia y devoción a los diez mandamientos de Dios y luego reemplazarlos por alguna clase de ser humano que representa la autoridad de la bestia. ¿Y qué puede ser esto? Usted debe recibir el folleto para ver los detalles, pero lo voy a resumir en las propias palabras de Dios. ¿A cuál de los diez mandamientos Dios llama una marca o señal que identifique quienes pertenecen a Él? ¿Es el sexto mandamiento que dice que no matemos o el segundo mandamiento que dice que no alabemos a ídolos? El propio Dios nos dice cuál de los mandamientos Él usa en una forma singular para identificar a su gente fiel. Es el cuarto mandamiento que dice que observemos el séptimo día sábado. Lo vemos en Éxodo 31 comenzando en el versículo 12. Habló además el Señor a Moisés diciendo Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo En verdad vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que si obedecer el cuarto mandamiento de Dios y guardar el bíblico séptimo día sábado es una señal o marca de su gente fiel entonces ¿qué señal o marca sería ignorar este mandamiento bíblico? Sería guardar el domingo un día que siempre ha sido una marca de la adoración romana y pagana hasta la iglesia católica admite que el único día separado por Dios como marca suya en la escritura es el séptimo día sábado como admitió la prensa católica el 25 de agosto del año 1900 el domingo es una institución católica y su reclamo a la observancia puede ser definido solamente con principios católicos desde el principio al final de la escritura no hay un solo pasaje que garantice la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero la adoración semanal en el domingo siempre ha sido una señal de la religión que ha dominado al mundo pagano de Roma y la adoración del sol por eso en inglés es Sunday o día del sol no me tome la palabra en esto obtenga nuestra guía de estudio y véalo por su cuenta no nos crea a nosotros pruébeselo usando su propia biblia este material lo ayudará a hacer eso pero sepa lo siguiente la bestia del apocalipsis requerirá la observancia del domingo a todos los que quieran comprar o vender o comerciar en alguna manera y esto nos lleva a la séptima y última señal de la bestia que discutiremos en el programa de hoy la bestia perseguirá a los verdaderos cristianos apocalipsis 13 7 dice de la bestia y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos el versículo 15 nos dice también que el anticristo usando el poder y la autoridad de la bestia causará que los verdaderos cristianos que no adoren a la bestia o su imagen sean matados apocalipsis 20 versículo 4 dice que los cristianos que no se sometan a la desobediente marca de la bestia serán decapitados así como los cristianos que observaban el sábado eran perseguidos en la tal llamada Roma cristiana apocalipsis 6 del 9 al 11 habla de la inmolación que vendrá contra aquellos que viven fielmente de acuerdo a la palabra de Dios y no a las tradiciones hechas por el hombre entonces ¿qué hacemos acerca de todo esto? ¿hay algo que realmente podamos hacer? en realidad sí lo hay y no es lo que muchos suponen como acumular alimentos o armas o municiones no para nada a los cristianos les es requerido buscar a Dios por su protección tomar seriamente lo que él dice y tenerle confianza hasta la muerte respecto al reinado de terror que impondrá la bestia nuestro salvador nos aconseja en Lucas 21 mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre la era de la bestia del apocalipsis se está aproximando ya está con vida y preparándose para su rol profético en el mundo ahora mismo que está haciendo usted para prepararse para su rol en los días que se aproximan obtener este folleto gratuito con su gráfico será un paso provechoso espero que usted lo obtenga y espero que nos encuentre otra vez la semana próxima donde Richard Ames Gerald Weston y yo continuaremos compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo las buenas nuevas de su reino que se avecina y las apasionantes profecías del fin y su significado cuídese y asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora la oferta de hoy es absolutamente gratis sin costo ni obligación visítenos en elmundodemañana.org encuéntrenos en facebook y síganos en twitter el programa precedente fue producido por la iglesia del dios viviente del dios viviente